Hablando Claro Comienza con La voz de Cristian Bianciotto El Estado de Derecho en nuestro país está sustentado por la democracia representativa para lo cual acudimos a las urnas cada cinco años con la esperanza renovada en autoridades renovadas. El departamento Caguazú cuenta con una amplia representación parlamentaria. En total son nueve los congresistas, seis diputados y tres senadores. Estos, en teoría, deberían trabajar y gestionar el progreso y desarrollo de nuestro departamento y de quienes habitamos en uno de los tres más pobres del país. Sin embargo, lejos estamos de esa realidad. Teniendo incluso a uno de los nueve como presidente del Congreso Nacional, no se ha dado ninguna sinergia y tampoco hubo liderazgo para que todos aparezcan trabajando en un proyecto conjunto que permita dar un salto a nuestro departamento en materia de inversiones de capital privado o del Estado en infraestructura importante. Actúan de manera paralela, cada uno buscando el acomodo de su gente en la función pública para mantener el sistema prevendario porque, en realidad, ya están pensando en las próximas elecciones. A pesar de tener a tantos parlamentarios, estamos huérfanos porque sus apariciones en los medios no reflejan más que el sectarismo partidario. Eso en el caso de los que aparecen porque otros desaparecieron y se hacen sentir con escuetos flyers mal diseñados expresando deseos por Navidad y Año Nuevo. Es momento de que uno de los nueve se anime y diga, vengan, aquí hay un pueblo de 600.000 habitantes en el departamento Kawasu que espera que trabajemos a favor de él. Llámenme utópico, pero creo que en algún momento uno de los tantos podría tomar la iniciativa y así el Yav Aña Neretame Daiporimbo Yoyaha sea más que una expresión de romanticismo y de deseo, convirtiéndose el sueño en una realidad. Bienvenido a Hablando Claro. En Mundo Sol